A mí me ayudó este examen para conocer mi nivel de inglés porque ahora que conozco mi nivel, sé que puedo mejorar en algunos errores que tuve y la verdad es que me ayudó porque así teniendo un certificado yo puedo utilizarlo para algunas otras opciones o oportunidades que se me presenten. Al igual que la plataforma me llamó muchísimo la atención, los audios fueron muy claros y finalmente los resultados los tuve rapidísimo a comparación de otros exámenes. Me facilitaron muchísimo el proceso que yo iba a realizar.